En Latinoamérica hay más de 340 millones de usuarios de Internet. La región equivale al 10% de la audiencia global que destina en promedio 28 minutos a cada visita en la red. Somos la cuarta región con más uso de móviles en el mundo. Y 128 millones de latinos ven videos online regularmente. Digital es el medio que crece proporcionalmente. El uso de plataformas móviles y digitales hace que, lógicamente, los usuarios solo vean y oigan lo que quieren y lo que les interesa. Desde las marcas y desde la comunicación, cada vez usamos más también el Big Data Mining en los procesos de planeación, buscando ofrecer experiencias personalizadas. ¿Cómo estamos asimilando todos estos cambios en la región? El mayor trend ahora mismo en digital, en este modelo de comunicación de marketing es personalización. Y la manera que tomo adentro de esto es para embracar el marketing de datos, el marketing de CRM de lo que tiene que suceder ahora mismo. Y esa trend, esa trend es una trend muy, muy valiosa en Latinoamérica ahora mismo. Pero también es igualmente importante en una base global. Es donde verás la mayoría de dinero flujo en los próximos 5 años en digital. Me parece que ponemos demasiada importancia en las plataformas y que antes de discutir sobre plataformas, deberíamos de discutir sobre cómo la tecnología está cambiando el comportamiento de las personas. Dentro del mercado de mercado latinoamericano, la interacción de teléfono está aumentando, y la penetración está aumentando, y la penetración está aumentando. Y cómo monetizas eso, esa es la pregunta más poderosa que se preguntan. Estas plataformas digitales que existen, son plataformas behaviorales, pero la gente no cree que estoy en una plataforma. Ellos solo creen que funciona para ellos. Ellos no creen que sea digital o no digital. Ellos solo creen que es una buena manera de estar en contacto con mis amigos, o que es una buena manera de poder mensaje a alguien. O que puedo comprarlo así, o que puedo comprarlo así, o que puedo comprarlo así por el social, o que puedo mover dinero así. Percibimos recurrentemente que una de las cosas que más ha aumentado en la vida de todas las personas, independiente de clase social o de país donde estén viviendo, es el nivel de ansiedad y el nivel de impaciencia. Conforme la tecnología nos permite acceso más rápido a lo que queremos, en el momento que queremos, nuestro nivel de tolerancia baja radicalmente. Y un claro reflejo de cómo este cambio en comportamiento permite nuevos negocios, es el crecimiento enorme de todos los aplicativos de mindfulness. Hay más de mil aplicativos de mindfulness. Entonces, nosotros preferimos, antes de hablar de plataformas, parar y observar qué comportamientos están aconteciendo. Qué nuevos dolores han surgido en las vidas de las personas, que más allá que una plataforma, sino que un producto o un servicio, podría ser más adecuado para la vida de ese consumidor. Un reciente estudio muestra que el 60% de las empresas latinas están constantemente buscando formas diferenciales, medibles, nuevas, de alcanzar a sus clientes en plataformas digitales. Mi impresión particular es que en Latinoamérica todavía la integración entre las marcas y las plataformas digitales no se está haciendo de una manera natural. Las marcas son un poquito invasivas, no se siente que es una integración lógica. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Hay algo de la comunicación tradicional que se va a integrar a la comunicación digital? ¿La comunicación digital va a convertir en obsoleta la comunicación tradicional? La comunicación tradicional no se va a convertir en obsoleta. Se va a convertir en menos efectiva, es lo que se va a convertir. Pero aún es importante. Tienes que pensar en cómo el todo el mix del canal está funcionando. Eso es por lo que necesitas real, calma estrategia. Eso es por lo que necesitas que mapas esa jornada. ¿Qué es esa jornada de la clientela? Cuando entiendas eso, la comunicación tradicional tiene un rol en esa jornada. Puede comenzar una conversación, puede hacer que te preocupes, puede hacer que te vea algo en la televisión. Puede que me quiera pegar el teléfono que probablemente está en mi mano o en mi lapo y investigar más. ¿Cómo las piezas se encajan juntos? Esa es la pregunta fundamental, no es tradicional que se va a convertir en obsoleta. Es cómo usar tradicional para comenzar una conversación. Las plataformas móviles son la herramienta más importante en la interrelación hoy entre las marcas y sus consumidores. Sin embargo, ahora surgió el adblocking. Eso nos plantea retos enormes. ¿Qué estamos haciendo para lograr que el consumidor esté interesado en la interacción digital y no se sienta invadido y permanentemente atacado? Cada vez más y más las personas tienen el poder en sus manos y la costumbre de se expresar. Entonces no hay mucho límite a lo que ellas pueden colocar cuando algo les parece o no les parece. Lo que es muy beneficioso cuando la comunicación es real y auténtica y la persona se identifica y de su propia voluntad nos ayuda a transmitir ese mensaje. Pero cuando las comunicaciones continúan siendo encajadas o preplaneadas o con un lenguaje que realmente no es relevante para los consumidores o con propuestas que no son relevantes, cada vez más las marcas corren el riesgo de que el consumidor se manifieste en contra de lo que está viviendo. Lo que es genial con los consumidores es que si ellos creen que lo que están tratando de hacer en el mundo, lo que están tratando de permitir, es valioso para ellos, si ellos participan y participan, compartan su información con ellos, compartan sus deseos, interactúan. Ese es el secreto de ello. Ese es como funciona realmente. Tal vez las marcas podrían pensar cómo yo creo espacios y plataformas donde mis consumidores puedan ser los creadores del contenido junto conmigo. Entonces no queda todo en las manos de la marca, sino que el consumidor se vuelve participante de esta comunicación y enriquece el diálogo. Las plataformas móviles generan la innovación digital o es la innovación digital la que hace que las plataformas móviles tengan que estar evolucionando permanentemente? La respuesta es que sea ambos, meaning que las plataformas móviles crean enormes niveles de innovación, pero innovaciones están siendo fuertes a las plataformas móviles. ¿Qué significa esto? Cuando tengo una plataforma móviles que tengo que usar y tiene una feature en la que me encuentro muy, muy, muy engajada y deseable, ahora estás viendo otras plataformas móviles tomar esa feature, aumentarla y incorporarla a sus plataformas móviles. A la hora de construir el equity de marca, las plataformas digitales son cada vez más importantes y nos plantean cada vez más retos. ¿Qué deben entender desde el punto de vista cultural y social las marcas para acercar al consumidor latino a las plataformas digitales? ¿Cómo hacemos contenido interesante desde las marcas que realmente conecte con los consumidores? Entender profundamente y estar convencidas de que ellas hoy representan personas. Como dijo Arianna Huffington, el nuevo entretenimiento es la autoexpresión. Cada vez más las personas usan las marcas para autoexpresarse en todas las plataformas donde circulan. Y para eso la marca tiene que hablar como una persona. Tiene que entender que las personas que están asociándose con ella la ven como una persona, no como una entidad encima o separada de ellos. Los medios digitales cambiaron para siempre la manera de relacionarse las marcas y las personas. Es obvio que ahora tenemos que entender y proyectar cómo las marcas van a lograr entrar naturalmente en la vida digital de las personas. Si no lo hacemos, estaremos totalmente auto. ¡Gracias! ¡Gracias!